La verdad que para nosotros, como decía el Ministro, ir terminando las obras de ese plan que se hizo ya cuando inició la gestión de BINER, tener nuevos centros de salud a lo largo de toda la provincia, usted sabe que el primer nivel de atención es donde se resuelven el 70 o el 80% de los problemas de salud de la gente, así que tener espacios de calidad, amigables, que llamen a la gente a ir y que no siempre se concentren en los grandes hospitales, para nosotros es fundamental, realmente la gente muchas veces va directamente al hospital porque no se le da la respuesta en su localidad o en forma cercana, pero cuando esa respuesta está, la gente asiste al primer nivel y allí se resuelve con mucho más calidad que las largas colas a veces que se generan en los grandes defectores, así que para nosotros fortalecer el primer nivel de atención es sumamente importante y así creemos que para este caso va a ser también muy valorado por la comunidad. Y también las fuentes laborales, ¿no?, que va a abrir este centro de salud aquí en San Carlos. Bueno, aquí hay profesionales ya trabajando en los centros de salud, pero nosotros tenemos previsto para cada uno de los centros, a través de la ley de creación de cargos que se hizo el año pasado, todos estos centros de salud nuevos tienen posibilidad de dotar de mayor cantidad de personal si fuera necesario. Así que perfectamente este tema está previsto porque, bueno, por supuesto en salud las paredes son importantes, pero mucho más importante es tener el recurso humano adecuado y trabajando para su comunidad. ¿Podemos recordar entonces cómo va a ser este centro de salud aquí en San Carlos? Bueno, son centros de salud prototipos que tienen salas de espera muy amplias, ustedes si lo quieren ver y la comunidad lo quiere ver, en Santa Fe en Obras, está en la página de Santa Fe en Obras, están estos prototipos, son lugares muy iluminados, con consultorio, enfermería, tienen posibilidad de tener sectores despejados como para que también la gente se pueda reunir, se pueda trabajar con comodidad. Son prototipos que se están haciendo en toda la provincia y que nosotros confiamos en que le va a gustar mucho a nuestra comunidad. Bueno, en el caso específico de aquí de San Carlos Sur, una de las etapas se tuvo que licitar dos veces, pero ahora como ya sabemos esta es la última, en teoría antes de fin de año estaría casi inaugurado. Bueno, eso es lo que nos dice el Ministro de Obras, para nosotros el hecho de que a veces pasan cosas como que las empresas no han podido terminar, hemos tenido que repensar la cantidad de, por un esquema semiinflacionario, es complejo licitar obras, pero bueno, por suerte esta se pudo llevar adelante y esperemos que antes del fin de año esto pueda estar por lo menos casi terminado o terminado y que ya el año próximo o fin de este año podamos estar inaugurando esta obra tan importante para esta comunidad. Bien, Noblesa, obliga a también preguntar por el Centro de Salud de San Carlos Centro, ¿no? Que son siete consultorios un poco más amplios tal vez que este aquí de San Carlos. Bueno, también me preguntaba un colega suyo por el tema, eso sí va a estar también dentro del plan de obra, usted sabe que muchas de estas obras que se fueron retrasando, tanto el Ministerio de Salud que ha planificado la importancia de tener estos centros de salud, como el de obras tiene el compromiso de ir terminando este plan de 80 centros de salud que ustedes saben que se está desarrollando en distintas etapas en toda la provincia y que por supuesto este centro de salud también va a estar dentro de esta planificación.